¿Qué es la mesas de seguridad? El gobierno del estado fundamentalmente y con la participación prácticamente de los 39 municipios han venido trabajando de manera regular. Hay un flujo de información nutrido en el tema, por supuesto que estuvimos al tanto de este asunto, la Secretaría de Seguridad como encargada particular del tema, la Fiscalía desde luego en el ámbito de sus responsabilidades y el asunto lo que les podría decir es que está obviamente atendido por las instancias y estamos trabajando en eso. Además del mezquitarlo, ¿qué otro punto tiene ustedes como de conflicto en este momento? ¿La comandancia contra la fecha? ¿Qué es la nueva? ¿Cómo se está? Mira, yo creo que, a ver, en general el estado está en condiciones positivas en materia de seguridad. Ustedes los pueden ver en los indicadores. Estamos en la media nacional, digamos, por arriba. Tenemos ejemplos incluso como el trabajo que se ha hecho en la laguna de manera coordinada que nos dan tranquilidad de que en ese sentido, pues las dependencias encargadas de manera particular de atender el tema de seguridad lo están haciendo, yo les diría, no sólo de manera correcta, sino en forma eficaz y con buenos resultados. Entonces, en ese sentido, el estado creo que se encuentra en una buena posición. De hecho, estamos coordinando con Coahuila tener una reunión precisamente conjunta para esta mesa de seguridad que estará pasando en los siguientes días. No sé si para este fin de semana o en la semana que viene, ¿no? ¿El problema del arcomenudeo en las colonias es grave? ¿Se está atendiendo por parte de la Guardia Nacional, por parte de la Fiscalía? Bueno, a ver, los temas en relación con este tipo de problemas sí tocan los tres órdenes de gobierno. Fundamentalmente es un asunto que está trabajándose en forma coordinada con los municipios, que son quienes tienen el primer contacto, obviamente, con la ciudadanía para recibir este tipo de denuncias. Y nosotros, la lectura que tenemos es que los municipios están haciendo su trabajo y su mejor esfuerzo, ¿no? Oye, secretario, en el tema del presupuesto federal le asignan una cantidad importante a la Guardia Nacional. Proyectos como en Vicente Guerrero, donde se instalaría una base BUM. ¿Cómo va este trabajo? Pero sobre todo, ¿a qué tanto le viene a beneficiar el presupuesto al Estado? A ver, bueno, creo que son dos preguntas. Mira, en el tema de la Guardia Nacional, nosotros hemos estado perfectamente coordinados. De hecho, en la oficina hemos estado viendo todo lo que se requiere precisamente para que la Guardia Nacional despliegue sus bases operativas, para que tenga, digamos, el apoyo por parte del Estado. Y lo hemos estado trabajando en forma fluida y coordinada. O sea, efectivamente, sabemos que en el presupuesto federal, en el presupuesto federal se está contemplando una partida importante para la Guardia Nacional, por razones evidentes que viene en un proceso de creación, digamos, todavía de consolidación, y requiere, obviamente, de manera operativa, una serie de necesidades de carácter económico. La otra parte que me preguntas, ¿cómo impacta el presupuesto a Durango? Bueno, pues mira, eso lo hemos dicho. Yo creo que no es un asunto nuevo. Lo hemos dicho, y lo hemos dicho con mucho respeto, pero también con mucha claridad. Durango requiere de un mayor apoyo por parte de la federación, no como parte, digamos, no a título gratuito, sino en consideración de lo que Durango aporta a la federación, y sobre todo en consideración de las capacidades que tiene el Estado de producir y de ser un factor y un motor de desarrollo en esta zona del país. Eso lo hemos venido diciendo, y si tocamos precisamente el tema de la salida del gobernador de la Conago, ese es el punto. El punto no es un tema de confrontación. No hay que darle esa lectura. Lo que sucede es que el, digamos, el federalismo en todas sus vertientes es un asunto que se ha venido demeritando o se ha venido descuidando en decisiones que algunos gobiernos estatales consideran que no reflejan las necesidades del interior de la República. No estamos hablando de necesidades de gasto corriente. Los gobiernos no están pidiendo dinero para tener más nómina o para tener más servicios a los burócratas, en fin. No, 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 no. Se trata de garantizar a través del presupuesto. El presupuesto, por como está conformado el Pacto Fiscal en México, pues es el presupuesto federal. O sea, los estados aportan a la federación y la federación distribuye. Entonces, lo que queremos es que ese presupuesto sirva precisamente para anclar proyectos que permitan conservar primero y generar empleo. Primero conservar y luego generar empleo. Primero conservar y luego generar empleo.